¡Hola amigos! Bienvenidos a Pandido y al tercer capítulo de esta serie de Lego Ciudad, La Fiebre del Oro, aquí en Pandido TV. La vez anterior vimos que hubo un gigante derrumbe en la mina. Estaban todos los mineros muy asustados, pero menos mal no les pasó nada a ellos, gracias a que estaban con sus cascos de seguridad y todo lo necesario. Lo que sí, hubo un gran problema con la máquina que hace los hoyos. Veamos qué pasa. ¡Hey compañeros! ¿Están todos bien? Sí, sí, estamos bien. ¡Oh, yo no estoy tan bien! Tengo un fuerte dolor de cabeza, muchas piedras cayeron aquí en la máquina y retumbaron. Ahora no hay cómo mover la máquina. Escuchen el motor. El motor está bueno, pero hay muchas piedras entre medio. No sé cómo sacarlas. ¿Qué vamos a hacer si se entera el jefe? Oh, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí, pero te estamos dejando de producir el oro y eso nos va a costar. Capaz que no nos paguen este mes. No se preocupen, nos tienen que pagar como sea. Nosotros ya hemos sacado suficiente oro. Sí, pero ya sabes cómo son los jefes. ¿Qué hacemos entonces? A mí se me ocurre una cosa. ¿Qué cosa? Tengo un par de amigos que nos pueden prestar la grúa. ¿Qué les parece? ¿Y qué va a hacer la grúa? Bueno, con la grúa vamos a sacar estas piedras gigantes que se han caído. Ah, sí, 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 es una buena idea, sí, es una buena idea. Entonces, hagámoslo rápido. Porque si viene el jefe y nos ve... ¡Uy! Ay, este dale con que le tiene susto al jefe. El jefe es el jefe y punto. Vamos, miren. ¡Eh, compañeros! Necesitamos su ayuda. ¿Qué pasa? Hubo un gran derrumbe allá adentro. Y necesitamos sacar unas piedras gigantes. ¿Nos pueden prestar la grúa? ¡Oh, claro! ¿Ustedes están bien? Sí, sí, estamos bien. Pero si bien el jefe nos va a retar. Claro, claro, vamos. Eh, díganos dónde está. Yo puedo ayudar con mi taladro también. Y yo con mi pala. No, no, no. No, no. Nada de palas ni nada de eso. Son piedras gigantes. Incluso tengo dudas que la grúa las pueda mover. Es que son demasiado grandes. Bueno, entonces, vamos a ver primero la escena. No especulemos antes. Cuéntenme, ¿cómo son las piedras? Bueno, son como de mi tamaño. Sí, deben ser como de unos... Un metro y medio por un metro y medio. ¡Son gigantescas! Entonces... Sí, ¿quién de ustedes puede manejar la grúa? Yo no tengo idea. Yo solo sé manejar la carretilla roja. Bueno... Tú sabes, ¿verdad? Sí, yo sé, yo sé. Voy a ir a buscar mis implementos de seguridad. Oh, sí. Y yo también. Yo los voy a acompañar. No me lo perdón. Mientras, voy a dirigir la grúa hacia adentro. Eh, miren lo que traje. Este tremendo camión. ¿Para qué lo trajiste? Porque, quién sabe, vamos a necesitar mucha ayuda. Hmm. Ok. Vamos todos adentro, entonces. Sí, vamos, vamos. Antes que llegue el jefe. Ah, sí. Ese jefe, ese jefe. Bueno. Ok. Pongámonos en marcha. Mejor, pongamos la grúa acá arriba de tu super camión. ¿Te parece? Sí, yo también me iré. Ja, ja. También me voy acá arriba. ¿Y yo? Espérenme. Hmm. Aquí. Afirmense bien, muchachos. Sí. Todos están con casco y sus botas de seguridad. ¿Y los guantes? Sí, señor. Vámonos, entonces. Oh, por aquí es. Aquí, detente. Aquí es. Hmm. De verdad, que es muy grande. Hmm. Por suerte no les pasó nada a ustedes. Bueno, vamos a intentar entonces. Ahora. Oh, esto sí que está duro. Oh, muchachos. No creo que lo logremos. Mi máquina hasta se puede echar a perder. Hmm. Hmm. ¿Y qué hacemos ahora? Hmm. Pensemos un poco. Pensemos, pensemos, pensemos. Hmm. Bueno. Si tu grúa no puede sacar esto... ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¿Qué pasa? Miren. La misma conexión que tiene la grúa, la podemos cambiar. ¿Cómo? Sí. La podemos cambiar por la perforadora. Esta que hace los hoyos en la tierra. A lo mejor nos puede ayudar a moler las piedras. Hmm. Qué gran idea se les ha ocurrido. Si quieren ver cómo continúa este capítulo, entonces deben hacer clic aquí. Y así veremos qué pasa con la fiebre del oro en la ciudad lego. No te lo pierdas. Aquí, en Pandido TV. Además, siempre puedes inscribirte en nuestra página web. Si tienes dudas sobre nuestros videos o nuestros juguetes, solo nos escribes y te responderemos lo antes posible. ¡Hasta pronto!